Este es el nido de víboras En el equipo de la alcaldesa ven la postura de Maribel Villegas como un berrinche mediático que en su opinión no representa riesgo alguno de bajas considerables de militantes y simpatizantes ni mucho menos una derrota Están confiados de que en caso de que la senadora sea la contrincante arrasarán en la contienda porque Mara Lesama es la favorita de la mayoría de las encuestas Solo habrá que esperar el desenlace de este enredo Y este fue el nido de víboras Síguenos en todas nuestras redes sociales Luces del Siglo